¿Qué es el Templo de los Aromas? Los que estamos así encerrados y, claro, encantada de la vida. Solamente transmitir que somos más uno que nunca, que estamos demostrando que el ser humano tiene una capacidad de amor, de resiliencia, de resistencia y de hacer el bien sin límites. Y vamos a salir adelante súper reforzados, además. O sea que nada, un beso gigante para 21 Noticias, para mi queridísimo Manu y para todo el mundo que escuche esto y que sabe que resistiré.